Bueno, es divertido, ¿eh? Ya habéis visto en qué consiste el juego, que es en ver quién hace el mejor playback de una canción. Y Miguel Ángel ha aceptado jugar con nosotros. ¡Eres grande, es grande! Porque ya es medio americano y ya sabe del show business. Claro, claro. ¿Y a quién de nosotros se va a enfrentar? Yo de Jimmy Fallon solo lo hago si hay agua de por medio, así que va a ser... ¿Quién? ¡Ana Morgade! ¡Oh! ¿Cuál es? Le hemos puesto un nombre a esta sección que nace y muere hoy, ya veremos. Es tu playback, me suena. ¡Qué bonito, qué bonito este trabajo que hacemos siempre para nada! ¡Ya sabéis! ¡Oh! Los dos tenéis que hacer el playback de la canción que hayáis escogido. Sí, ¿cómo que escogido? La que hayáis escogido. Y luego vuestros compañeros van a decir quién lo ha hecho mejor. Vale. Miguel Ángel, como tú estás recién llegado, para que te vas aclimatando vamos a empezar por Ana. ¿Qué? ¿Cuál es la canción? No, a mí ayer me preguntaron en guión, ¿cuál canción te gusta mucho? Y yo dije, a mí Marisol me hace gracia, pero yo elegir no he elegido nada. ¿La de Tómbola? ¿Qué? Efectivamente, cuando quieras. Ven conmigo. No voy a preparar ni nada, ¿eh? No voy a preparar ni nada, ponedla otra vez. La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola. La vida es una tómbola, tón, tón, tón. Bola de luz y de color. De luz y de color. Y todos en la tómbola, tón, tón, tómbola Y todos en la tómbola, tón, tón, tómbola Escuchan una voz ¡Tómbola! En la tómbola del mundo Yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño A tu nombre lo juje Yo soñaba con tu nombre Esperaba conocerte Y la tómbola del mundo Me premió con tu querer Porque la vida es una tómbola, tón, 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 tómbola La vida es una tómbola, tón, 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 tómbola De luz y de color De luz y de color Y el ritmo de la tómbola, tón, tón, tómbola Y el ritmo de la tómbola, tón, tón, tómbola Me lleva con tu amor ¡Tómbola! ¡Bien, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Autor! ¡Tremendo, eh! ¡Autor! Sin preparar Y sin prepararlo ni nada Miguel Ángel Yo creo que ha ganado ya Y me tenía que saber la letra que me he quitado las gafas Y todo el mundo sabe que estoy topo ¿Tú no crees que lo puedas hacer mejor que Ana? Ha ganado, ha ganado Ya está Muchas gracias Estoy de acuerdo Bueno, pero aunque haya ganado Eh, pero, eh, pero lo podemos, un momento Lo podemos discutir cenando hoy Si quieres Que invito yo Hoy es sin identidad a las diez y media No se puede Un momento, un momento Tú tienes que hacer tu playback Yo lo tenía que hacer ¿De qué canciones? Eh... Tirando de clásicos Miguel Busse Don Diablo ¿Y lo de Cenágen? Ahí va Tu turno, Miguel Ángel Tiene mucha letra Un momento, un momento Un momento Un momento Dios No Un momento Un momento Te agarra muy suavemente, te acaba de un cristal, no tiene moral y es difícil desafiar, te gusta y todo lo das. Don Diablo que es mi tipo siempre sale con el truco del futuro, colorado, colorín, y seca sobre desusar a sus placeres para ver cómo te puede conseguir. Si sigues y yo se lo voy a decir, que te cante a mi niña como gordo cuando guiña, yo quisiera estar unaže chiquitín con un suiz por aquí y por allí, un beso chiquitín con un suiz, sí, un beso chiquitín con un suiz. Te agarra muy suavemente, te acaba en un cristal, no tiene moral y es difícil desafiar, te gusta y todo lo das. ¡No! ¡No!